Nunca sé si estoy dormido o despierto. Si sueño o en verdad ocurre lo que vivo, el cuerpo me duele. Todo se confunde en mi mente. Veo otros ratones, conejos y monos. Quisiera saber qué hacen, pero no puedo, pues siento una bola en el cerebro. Ayer, antier, hace unas semanas me inyectaron y desde entonces creo que algo maligno crece dentro de mí. Sueño con paredes altas, con puertas que se abren, pero cuando me despierto estoy ahí, en el laberinto de siempre, buscando una salida para obtener un poco de comida, que a veces ni siquiera me dan, solo para ver cómo reacciono. Me parece que le llaman refuerzo negativo, como si en mi situación hubiera algo más negativo que este laboratorio. Mis bigotes perciben el movimiento más sutil, así que sé cuándo van a llegar mis torturadores. No sé qué me van a hacer. He visto cómo decapitan a mis compañeros o cómo les ponen cables en la cabeza. Dicen que nos estudian, pero para nosotros es solo sufrimiento antes de morir. Vuelve este delirio. La cabeza me estalla por este tumor perverso. Supongo que alguien vendrá a lastimarme una vez más. ¿Cómo pueden pensar que el progreso se basa en este mal que me abraza, que destruye mi vida sin pausa ni razón? lake se basa en este mal. Ahí lo han ہ becausemón. Movil. ителя